Muchas gracias, Viole. Óyeme, pero... ¿Ese Danielito que está ahí? Ah, pero sí. No, ya te pueden cancelar del otro lado. Te vamos a dejar fijo de aquí. ¡Ay! Si te quiere comunicar conmigo a la otra vez de Robert Sánchez CRD. Ahí estamos todo el tiempo, en Robert Sánchez CRD, en todas las plataformas digitales. Mucha gente quiere ver la foto de Kanki en Raffei. Kelvin Núñez, el payaso Kanki. Miren la cara de Kanki. Las últimas exposiciones de Kanki. Es como que él está celebrando. Eso es dentro de... Raffei forma parte del nuevo modelo penitenciario. Raffei Hombres. Esa foto es reciente de Kanki. Y la información más reciente sobre este personaje, el cual está acusado de violar y abusar sexualmente de niños y menores de edad. Es que le allanaron su casa y su oficina. Y la casa de la madre también. El Ministerio Público está detrás de otras evidencias para sustentar el caso. Y cuando sea enviado a un juicio, puedan ellos sustentarlo en base a pruebas fuertes. Así es que esa es la imagen de Kanki. Algunos especialistas de la conducta humana dicen que Kanki todavía está en shock. Como que Kanki todavía no se ha reencontrado consigo. No saben el lío que está metido. Y por eso, un día lo vimos brincando en un video cuando le editaron los tres meses como medida de coerción. Y ahora esa foto, póngela de nuevo, donde se ve a Kanki, mira. Mira. Como que él va para Tarima. Esa es la situación de Kanki. Entonces lo más serciente es que le allanaron su... La casa donde él vivía, la casa de su madre y las oficinas de Kanki. Y ahí, según nos informan, retuvieron algunos equipos electrónicos, computadoras, entre otras cosas, detrás de evidencias. Vamos a ver qué pasa. Es el único tema de farándula que voy a tocar. No estoy en eso hoy. Voy a cambiar ahora de información. El Instituto, el Intran, está haciendo un gran trabajo. La directora Claudia Francesca de los Santos, hay que reconocer que está haciendo un gran trabajo para el reordenamiento del tránsito terrestre en la República Dominicana. Pero quiere hacerle un llamado a Claudia Francesca de los Santos. Y es que en Bonao, el municipio cabecera de la provincia de Monseñor Noel, hay una situación, Claudia Francesca. No podemos permitir el monopolio. La comunidad laboral de Bonao, la comunidad estudiantil, viaja constantemente a Santiago. Y hasta el momento existe solo una parada, una estación de autobús que transporta a estudiantes sean empleados desde Bonao y hacia Santiago. Y según tenemos entendido, y este documento nos lo hicieron llegar, una nueva asociación de allá, a Uchabonza, se llama, nos enviaron este documento de que lo enviaron al Intran para solicitar la aprobación de una nueva parada desde Bonao y hacia Santiago. Y que hay un bloqueo ahí. Que supuestamente existe un bloqueo. Porque, según nos informa, y esto es supuestamente, la otra parte interesada, lo que tiene la otra parada allá en Bonao, desde Bonao y hacia Santiago, tienen como un amarre en el Intran. Y yo quiero pensar que no. Porque no creo que Claudia Francesca sepa eso. O que permita eso. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, como hay tantas personas viajan diariamente de Santiago a Bonao, se necesita otra parada. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque esas son las informaciones que nos han llegado hasta el momento. Una noticia muy trágica y lamentable, es la que está llenado de luto a la República Dominicana, y es la muerte trágica de una niña de apenas 11 años de edad. Es muy lamentable ver el fallecimiento de esta muchachita, la cual murió por una trifulca con otra compañerita en la escuela de 12 años de edad. ¿Qué pasa? Que la niña a la cual le acusan de haber tenido el impase con esta jovencita que murió, se determinó que en términos legales, nada, terapia y punto, y para su casa. Es muy lamentable, paz a su alma, consuelo a la familia. Miren ahí, muchas gracias, Vaní, y a todo el equipo. Eso que estamos viendo ahí, se ve a diario en las escuelas del país. Si bien es cierto que el Ministerio de Educación, ese es el caso como tal. Ah, bueno, mírenlo ahí, este es el caso como tal. Oigan qué es lo que está pasando. El Ministerio de Educación, que maneja el 4% del PIB, del Producto Interno Bruto, ellos, a nivel de edificaciones, muy bien. A nivel de que piensan una república digital, de que los niños tengan cada uno una computadora, una laptop, todo está bien hasta ahí. ¿Y la seguridad? ¿Para cuándo? Pero vemos a diario que en los baños de las escuelas se pelea, que en las afueras de las escuelas se pelea. Aunque este caso fue fuera del plantel, pero es necesario también que un ministerio que maneja tanto dinero como el de educación, tenga un departamento de seguridad, que en los baños de las niñas estén tres mujeres ahí, de seguridad supervisando. Porque hemos visto como se están viralizando videos de niños y niñas sosteniendo relaciones sexuales en los baños de las escuelas. ¿Pero qué le cuesta al Ministerio de Educación tener un departamento de seguridad que vele por nuestros niños en las escuelas? Tanto dinero que maneja ese ministerio y tanta bocina defendiendo el Ministerio de Educación. Pero vamos a decir la cosa como son. Sobra dinero. Ya hay suficientes escuelas y planteles. Ahora vamos a tener un departamento de seguridad efectivo. Un departamento de seguridad en cada escuela. Capacitados, profesionales de la seguridad. En los baños, en las entradas, en las salidas, en los pasillos. ¿Por qué no puede ser? Y entonces los videos se viralizan y no pasa nada. Tú vas a una escuela pública y hay un tipo de seguridad en la puerta. Como lo conocemos tradicionalmente y le decimos un guachimán en la puerta y ya. No, pero así no. Vamos a comenzar a implementar, por favor. Inicia hoy la veintiduava entrega de la Feria del Libro. Santo Domingo 2019. Creo que es momento de que el Ministerio de Cultura y el Gobierno Central traten de replantear esta Feria del Libro. Que más que Feria del Libro, en los últimos años se ha convertido en la Feria de la Empanada, en la Feria de la Puca. ¿Tú vos quieres comprar las puquitas de colores distintos? Ahí están bien baratas. Empanada rellena de huevo y de todo. Ahí. Entonces, un ministerio como el de Cultura, que en el montaje de la Feria del Libro te maneja decenas de millones de pesos, deben replantear la Feria del Libro definitivamente. No puede ser. Ya uno lo que está viendo es, tú vas y haces una encuesta y la gente lo que tiene la mano es engrasada, llena de picapollo y de empanada. La gente no va a comprar libro. Entonces, botando tanto dinero. No, eso no. No, así no. Agradecemos a todos la sintonía con el número uno de Extremo a Extremo.